¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz Y ahora les voy a hablar de este Ferrari 308 GTSI casi a estrenar y el cual busca nuevo propietario Y bueno, tiene apenas 36.000 kilómetros en su odómetro Este precioso automóvil superdeportivo de 1981, versión descapotable del famoso 308 GTBI Está a la venta con un estado y precio más que interesante Así bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionarlo? Bueno, no todos los días uno podría encontrarse con un Ferrari a la venta en buenas condiciones Y además en uno de los modelos más populares de la compañía del cabalino durante la década de los años 70 y 80 Bueno, se trata del Ferrari 308 GTSI, la versión descapotable del 308 GTB Y que además se hizo muy famosa en la serie de televisión Magnum Y que además este ejemplar en concreto destaca por su bajo kilometraje Apenas recorrió 336.000 kilómetros Bueno, quizá no sea de color rojo como el que aparecía en televisión Pero hay que negar que el color azul vino lo siente maravilla Bueno, sorprendente, o sea, sorprende además el hecho de que está en un perfecto estado Su kilometraje está según el anuncio certificado Y además el modelo fue completamente restaurado hace un año Bueno, para mover esta elegante carrocería se puede conducir También a techo descubierto Este Ferrari 308 GTSI Que cuenta con un motor de 2,9 litros tipo V8 Y recibió un nuevo sistema de inyección para cumplir con los estándares anticontaminación de la época Bueno, con todo ello este modelo ofrecía una potencia de 215 CVE Y a 6.600 revoluciones por minuto Con la que era capaz de alcanzar los 240 kilómetros por hora como velocidad máxima Bueno, en total desde 1975 hasta 1985 Ferrari construyó 12.000 unidades de esta serie 308 Que tuvo otras tantas versiones durante esos 10 años Aunque se duda que muchas estén en estas condiciones Este modelo en concreto del año 1981 Y ahora se ofrece en el portal LevoCoin LevoCoin, quiero decir A un precio de 72.000 euros Algo así como 70 millones de pesos chilenos Nada mal para un Ferrari en este estado Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao